En los últimos años hemos conseguido muchos amigos. Hemos trabajado duro. Nos hemos divertido. Y hemos aprendido mucho más. Hoy démonos un abrazo. Felicitémonos. Sintámonos orgullosos. Porque una vez más somos el canal de televisión pública más visto en Colombia. Somos Teleantioquia. Y sentimos pasión por la noeste. Teleantioquia, el canal regional de televisión pública más visto en Colombia.